Con el objetivo de dar a conocer las nuevas normas de almacenamiento, preparación y venta de comidas, la Secretaría de Salud Departamental en la provincia de Guanetá estará realizando un taller de manipulación de alimentos con empresarios del municipio de San Gil. Invitarlos muy especialmente a participar en el taller de manipulación de alimentos. Esta actividad va enfocada a sitios donde se preparen alimentos. Tendré inicio el día 18 de julio a las 5 pm en la calle 12 número 919, el restaurante Pollos Hermanos. Tenemos un cupo para 50 personas. Esta actividad es totalmente gratis, solo es que estemos puntuales. Es un taller que comprende tres reuniones presenciales, las cuales son de 2.5 horas y un trabajo educativo en casa para certificarles al final 10 horas de aprendizaje. Este taller es de gran importancia en el sector de alimentos ya que es un requisito que les exige la Autoridad de Salud Nacional para que ellos puedan llevar a cabo la prestación de su servicio. El propósito es que las personas tomemos conciencia de que tenemos que cumplir con la normatividad sanitaria vigente, que son requisitos previos a la apertura de cualquier establecimiento público, que es totalmente gratis, es un taller chévere, bien educativo y de muy buena interacción entre los participantes. En cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente los invitamos de la manera más formal para que asistan. Tenemos 50 cupos, vuelvo insisto. No podemos apartarlos porque nos ha pasado que en las anteriores actividades que se apartan y no llegan a la gente y dejamos desvinculados a personas que quisieran participar, entonces el que va llegando pues se va anotando y va teniendo su cupo. El objetivo de este taller es evitar que se lleguen a presentar problemas de salubridad en estos establecimientos que afecten a la comunidad.